¿Quién necesita accesorios con un color de cabello así de espectacular? El sistema Colestone de Color y Cuidado cuenta con efectivos pigmentos de color y extractos de almendra para que tu cabello tenga el balance perfecto entre color y cuidado por más tiempo. Todo lo que necesitas es Colestone, el balance perfecto entre color y cuidado, de Vela.